Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutos faltan para el partido de vuelta de Copa Y bueno, con el 0-1, pues todo en el aire todavía A ver, bueno, este ya se ha clasificado Que es uno de los que están en la liga pegando fuerte Y el América ha perdido contra el que yo jugué en la final de Champions Creo que fue este, ¿no? Sí Es que este equipo es demasiado fuerte ¿Repitió liga? ¿No? Entonces no puede ser este contra el que yo jugué en la final de la Champions Tengo que mirar ese partido a ver quién fue Porque estoy despistado El Oblivion va ganando Bueno, por aquí todo... Uy, mira, coño, si juegan mis dos compañeros de asociación Se están jugando la Copa Aquí no hay ninguna parte donde ponga cómo quedaron en la ida No Qué curioso En fin Pues... El caso es que me suena que algo me dijeron Que jugaban en Copa Pero no... Vamos Ni sé cómo quedaron en la ida De todas maneras Bueno, es que es un poco... Es un poco marrón que les toque en la segunda ronda Pero bueno, a mí me ha tocado con el Busby Oye Esto funciona así Yo juego con todo Exactamente igual que en la ida Y vamos a ver Si el equipo Está un poco más acertado De cara al gol El Busby Pues va también con todo Ha empezado mal la liga, la verdad El América ya ha ganado Ya ha ganado hoy también Y el Besiktas Bueno, pues el Besiktas Después de ganar ayer al Busby Hoy tiene un partido fácil Así que se va a poner con cuatro victorias Va el Besiktas Lanzado también Así que... En fin Esperemos que el equipo Muestre la misma cara Que ayer en Champions Contra un equipo Realmente bueno Bueno, esto sí que no me había ayudado Cuenta No tiró ni una vez a puerta En todo el partido Cero tiros a puerta Increíble Increíble Y totales cuatro Vamos, que tampoco Así difícil Que me metan un gol Pero bueno Tarde o temprano Tendrán que marcar alguno El que sea Yo voy a empezar Con defensivo Y vamos a ver Si no Meto la pata hoy Que en estos partidos Cualquier cosa Puede pasar Bueno, ya va Agustín Olivera ¡Ay! Que pase de Olivera Que pase de Olivera Esos pases bien merece Tener a Olivera Aunque no marque muchos goles Pero si sigue dando pases como ese Bueno, lo que hace falta es que esto no decaiga Que no entre en una dinámica de atacar él y defender yo Y de hacer ataques malos Que no llegan a nada Que eso Eso me pasa a mí en muchos partidos Que empiezo muy bien Y luego la cosa ¡Uf! Ese pase también ha sido bueno Así es que hay que tener cuidado Este partido Hay que tener mucho cuidado Que son dos goles lo que necesita Y estamos en el minuto 15 Vamos Agustín Bueno De todas maneras Aquí va a llegar el segundo ¡Oh! ¡Qué pase! Le ha devuelto el pase Agustín a Olivera No lo falle, no lo falle No, no lo falla No lo falla, eh Ahí se ha comido la asistencia de Agustín Que la he visto Mira Mi delantero ahí apoyándome Ganó la Copa y la Champions Bueno Pues allá va Alan Ojo con Alan Eso ¡Uf! Lo que ha fallado Alan No me creo que haya Que Alan haya fallado eso Hombre, ahora ya pinta mejor La verdad Ya me tiene que hacer tres goles Que, bueno Aunque no es imposible Eh... Sí que es complicado Desde luego Tiempo tiene Pero claro Si mi equipo sigue Controlando el partido De esta manera Lucio es a la tira Sabía yo que Lucio ahí Ya no la pasaba Por un pelo Bueno Allá va un córner Los córner Sigo sin tener mucha suerte Proti que se cansa más de la cuenta Agustín también Y Javier Jimeno también Bueno Bueno pues no tardaré mucho En quitar a Agustín Y poner a A Pau Y Con los otros dos Pues a Gabriel Lo debería de quitar también Que hoy todavía queda El partido de Copa Cero tiros a puerta Bueno pero es que tiros En total a uno Por cierto Ha salido ya El sorteo De De asociaciones En principio La primera semana Por lo menos La semifinal La veo Bastante fácil Así que Yo creo que llegaremos A la final Por lo menos esta semana Ya veremos Las siguientes semanas Como salen Desde luego Con Con la temporada Que hicimos la pasada Que me parece a mi Que Solo llegamos a la final Una vez de las cuatro Muy bien Lo tenemos que hacer Para subir Tenemos que ganar Por lo menos Tres Así que Complicado Está Pero bueno Intentarse Intentará De todas maneras Tenemos asegurado 50 tokens Y ya si subimos Serán 100 Bueno pues ahí Sigue atacando El Busby Y allá va Olivera Ojo con Olivera No se está parando Se está parando Tira 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 Bueno pues ese ha tirado Joder con Lucio Lucio Se lo piensa Poquito Bueno pues ahora Ya si que puedo Coger Y retirar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo A Javier No Minuto 70 Espera Si de todas maneras Vamos a dejarle Que aproveche este partido Para subir todo lo que pueda Que en este partido Está puntuando todo el mundo Muy bien Menos el portero Que no lo entiendo Si no tiran Como no va a tener Una buena puntuación Vamos Agustín Ojo con Olivera Olivera Ay tío Lo de Olivera La verdad es que es preocupante Da buenos pases Pero De cara al gol Es muy preocupante Lo que si que vamos a hacer Es así A ver que pasa Bueno Murphy Nahuel Ha empezado la temporada Pero que muy requete bien Jugando bien Marcando goles Ha empezado Pero bien Ahora si que vamos a ir Haciendo un cambio Vamos a sacar a Jesús Vale Pues allá va Agustín Otra vez Uff Madre mía Si me tira Todas las que fallo Así Tan claras Vaya por Dios Ahí Ya tengo a los Dos MC Con tarjeta Espero que en la Siguiente ronda Que es más o menos Asequible Le saquen Tarjeta Alguno Vamos Vamos Oli Bueno Pues se acabó El partido Se acabó El partido Y la verdad Olivera Que se lleva El 4% No ha subido No ha subido mucho Para lo interesante Del partido Enviamos un Gracias por aquí Cero tiros A puerta Dos partidos Seguidos Que mi rival Se queda Con cero tiros Curioso Cuando menos Y bueno Pues ya queda El de las 7 y 16 Contra el Barcelona Que en principio Este partido No tiene mucho Mucho que ver Tiene tarjeta amarilla Alan Esto si que no lo entiendo Oye Ganamos 4-0 Al Esto lo hacen Nada más Que para que gasten Potenciadores azules Porque no se puede Ganar 4-0 A un equipo Como el Busby Terminar el partido Sin que te tiren Ni una sola vez A puerta Y que Medio equipo Se te desmoralice Eso Vamos Eso no debería De ser así Pero bueno Ellos Sabrán Lo que hacen Con su juego En fin Que nada más Por ahora Que Bueno Que el equipo Sigue En buena forma Y Vamos a ver Si dura Por lo menos Hasta mañana Que juego Con Agustín Y Le pueda ganar Le pueda ganar Bien Agustín No me ha hecho Ningún fichaje De última hora Nada más Que el portero Maradona Si que ha hecho Un fichaje De última hora Ha fichado A este tipo Vale 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 Ha fichado A otro Bueno Pues más interesante Que se pone el partido Pero en fin Si mi equipo Sigue como está No hay No hay No hay que mirar A los demás Solo hay que mirar Al mío El bura Que está ahí Es que El Besiktas El Besiktas Está fuerte Pero bueno En fin Pues nada más Por ahora Dentro de un rato Tendréis el de Lira Así que un saludo A todos Espero que os haya gustado Y dentro de un rato Más Hasta luego Tendréis el de Lira